¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal MacDuck Knife & Review. Hoy os traemos la revisión de una linterna de la marca Nitecore, en concreto el modelo MH12GT. Si queréis conocerla, quedaros con nosotros y os la mostramos. ¡Dentro vídeo! Bueno compañeros, pues vamos con el vídeo de hoy. Como os decía en la intro del mismo, hoy os traemos la revisión de la linterna Nitecore MH12GT, que vamos a pasar a ver ahora con el permiso de nuestro amigo y compañero Lucas. Muchas gracias, quédate por aquí. Lo primero que salta a la vista es la presentación con un dibujo muy llamativo en la caja, donde podemos ver la linterna y las características principales de la misma. Pero bueno, vamos a pasar a ver el contenido de la caja, que es lo que todos estáis deseando ver, que es la linterna y los accesorios que nos trae de serie. Como podéis comprobar, la linterna viene dentro de un forro de plástico, donde vamos a encontrar un cable de carga micro USB, ahora os explicaré para qué sirve, una funda de color negro que es compatible con el porte en vertical en cinturón, y el sistema MOLLE. Y aparte tenemos una anilla que nos va a permitir colgarla en nuestra mochila o equipo. La funda, como veis, trae un cierre de velcro. Me hubiera gustado más que llevase un botón a presión, pero bueno, es lo que hay. Un detalle de la marca, que la linterna venga con su funda. No nos vamos a poner exquisitos. También nos trae una pequeña bolsa zip, con una serie de accesorios en su interior, donde vamos a encontrar el tactical reel o anillo táctico, que la utilidad de esta pequeña pieza de plástico es que a la hora de montarlo en la linterna podamos agarrarla y hacerla funcionar con guantes más cómodamente. Es muy fácil de instalar. Un cordón de muñeca. El clip que es desmontable. Dos juntas tóricas. Y dos repuestos de la tapa del cargador micro USB y del botón mecánico del talón o cola de la linterna. Luego también trae un folleto con las instrucciones de varios idiomas, que también podéis descargaroslo. Y una pequeña tarjeta donde van las instrucciones para acceder en caso necesario a la garantía del producto. Y ya por último vamos a pasar a sacar del plástico en el que está protegida la linterna. Se trata del modelo Nitecore MH12GT, que es una linterna que utiliza batería recargable. Está fabricada en aluminio aeronáutico de grado militar H3. No sé muy bien qué quiere decir, pero bueno, que es una pasada el aluminio este. Y tiene un largo total, desde la cabeza hasta la cola de la misma, de 139 milímetros. O lo que es lo mismo, casi 14 centímetros. Su diámetro es de 25,4 milímetros. O lo que es lo mismo, una pulgada. Y el peso con la batería asciende a 137 gramos. Y sin ella a 87 gramos. El cristal que nos trae es cristal mineral, para que nos resista mejor la temperatura. No es plástico. Y el reflector de la misma es liso y de color plateado. Y en el centro del mismo, a ver si la cámara quiere enfocarlo, vamos a encontrar un LED CRI XPL High V3, que nos va a aportar 25.700 candelas en su máxima potencia o rendimiento. Esta linterna funciona con dos modos. Uno fijo, con cuatro submodos y tres modos especiales intermitentes. Hablando del tema de las baterías, como os he comentado, ahora mismo tiene montada una batería modelo 18650, de 3400 miliamperos y 3,7 voltios recargable, mediante el micro USB y el cable que os he enseñado al principio. Tiene la capacidad de recargar esa batería. También es capaz de funcionar tanto con las pilas CR123, en concreto llevaría dos, o con las mismas baterías RCR123, pero no las podría cargar. Es decir, las acepta, funcionaría, pero una vez que se acabasen esas pilas o esas baterías, con esta linterna no podremos recargarlas. También viene con sistema IPX8 y es sumergible hasta 2 metros de profundidad y es resistente a impactos de hasta 1 metro y medio de altura. Como os he comentado, su potencia máxima son 1000 lúmenes y dentro de esa potencia vamos a tener un alcance máximo de 320 metros, dependiendo del tipo de climatología en el que la estemos usando. Viene también con dos sistemas de seguridad dentro del funcionamiento de la linterna, como es el sistema de la marca ATR, que lo que nos va a hacer o lo que hace ese sistema es que una vez que alcance una temperatura elevada, el reflector de la linterna en su modo máximo de 1000 lúmenes va a bajar automáticamente un modo para proteger los mecanismos de la linterna y la duración de la batería. Y otro sistema que nos va a proteger la polaridad invertida, es decir, si por lo que sea cambiásemos el positivo con el negativo, no va a funcionar y va a evitar, por ejemplo, que se cortocircuite o se estropeen los mecanismos de la linterna. Como os he comentado, en el talón o cola de la linterna encontramos un botón mecánico que tiene dos funciones, encender y apagar la linterna exclusivamente, y aparte, si lo pulsamos hasta la mitad, nos va a proporcionar luz momentánea. Y en la parte superior de la cabeza de la linterna vamos a encontrar el botón Mode, que es también de goma o de silicona y que en su interior trae un LED de color azul que nos va a indicar el funcionamiento y el tiempo de batería que nos queda. Asimismo, una vez que tengamos la linterna encendida y vayamos presionando una, dos y tres veces, nos cambiará los modos de la linterna. Por ejemplo, ahora estaría en el modo máximo de 1000 lúmenes, si apretamos una vez pasaría al de menos potencia, que sería un lumen, seguiría con el siguiente modo, que serían 55 lúmenes, el tercero 280 lúmenes, y el cuarto y más potente, 1000 lúmenes. Y dentro de cualquiera de estos cuatro submodos, si dejamos apretado el botón Mode durante dos segundos, cambiaría, por ejemplo, a el modo intermitente, SOS, o baliza estroboscópica. Fijaros qué fogonazo os pega. Eso sí, estos modos no son regulables, solo funcionarían a máxima potencia, a 1000 lúmenes. La duración de la batería en los diferentes modos sería la siguiente. En el modo de un lumen sería 520 horas y nos alcanzaría 9 metros de distancia. En el modo 55 lúmenes serían 28 horas de funcionamiento y nos alcanzaría 56 metros de distancia. En el modo de 280 lúmenes sería 6 horas de duración y nos alcanzaría 50 metros. Y en el modo máximo de 1000 lúmenes sería 1 hora y 15 minutos. Eso sí, el alcance ascendería hasta los 320 metros. Si llegásemos a usar las pilas o las baterías CR123, disminuiría el tiempo de duración de la batería, pero no la potencia. En el de un lumen tendríamos 300 horas de duración, 55 lúmenes tendríamos 20 horas, en el modo de 280 lúmenes tendríamos 3 horas y cuarto y en el modo 1000 lúmenes llegaríamos hasta 1 hora de duración encendida. Otra de las cosas que me gusta muchísimo de esta linterna y que no os he comentado, podemos dejar la linterna de pie y nos va a servir como una vela. O si queremos enfocar hacia el cielo, vamos a encenderlo y fijaros, ese sería el modo intermitente, el modo SOS, y el modo baliza estroboscópico, que a mí es el que más me gusta de todos. Bueno compañeros, pues son las 6 de la mañana, estamos en un pequeño parque cercano a mi domicilio, donde como veis todavía es de noche y vamos a realizar las pruebas o a mostraros los modos de luz que tiene la linterna MH12GT. Lo primero que vamos a hacer es apretar el pulsador de la parte trasera y encender la linterna y nos va a encender el modo más bajo de todos, que correspondería a un lumen de potencia. Como veis, es un punto de luz muy muy concentrado que apenas es visible en la lejanía. Fijaros, no tiene nada prácticamente de distancia focal, apenas alcanza 9 metros, pero como os digo, es el modo de luz más bajo. Si procedemos a apretar el botón Mode que tenemos en la parte superior de la linterna, pasaríamos al siguiente modo de luz. Pondría una potencia de 55 lúmenes. Como veis aquí ya, cambia. La distancia focal es más larga, podemos enfocar a más largas distancias y el campo de visión aumenta considerablemente. Si volvemos a pulsar una vez más, cambiaríamos otra vez al siguiente modo que ya sería una cosa más interesante todavía. Ascenderíamos hasta los 280 lúmenes. Fijaros aquí ya, aquí ya sí que tenemos una intensidad de luz o un haz de luz más potente y una distancia focal muchísimo más larga. Fijaros que diferencia con los dos modos anteriores, pero aún quedaría un modo más que sería el más potente de todos, que sería el funcionamiento a máxima potencia que correspondería a los 1000 lúmenes. Fijaros. Yo creo que para este tipo de linterna es más que suficiente. Y ya os digo que sería el último modo de funcionamiento con luz fija. Ahora, para pasar a los modos intermitentes o estroboscópicos, lo único que tendríamos que hacer es mantener pulsado el botón mode de la parte delantera durante mínimo dos segundos y ascenderíamos al primer modo de ellos. Vamos a pulsar una vez más dos segundos el botón y ahí veis que ha cambiado a modo SOS. Fijaros. Y si volvemos a pulsar otra vez más, accederíamos al modo estroboscópico. Fijaros el fogonazo que pega. Máxima potencia, 1000 lúmenes. En fin, como os digo, creo que es una linterna muy, muy interesante para añadir a nuestro equipo de la marca Nitecore. Y nada, espero que os haya gustado tanto como a mí, que me dejéis vuestras opiniones sobre ella, si os gustó o no os gustó. Como siempre os digo, si no estáis suscritos al canal, os invito a hacerlo. Y me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!